Este es el Bansol Ventus, el aeronave más importante de nuestra institución y utiliza energía solar para su funcionamiento. Bueno muchachos, les cuento que esta es la primera feria aeroespacial de la industria aérea colombiana. Están muy felices realmente de poder estar aquí presente dentro de la industria aeronáutica como la primera entidad educativa que está haciendo presencia dentro de la industria aeroespacial colombiana en Colombia. El gran aporte que ha venido desarrollando la Universidad de los Libertadores hacia la industria aeroespacial colombiana es bien amplio debido a que ha integrado la academia hacia el desarrollo de industria y los empresarios como tal. De ahí la importancia de que hagan presencia en este evento y que sigan haciendo presencia a nivel industrial, que es realmente lo que justifica para un ingeniero aeronáutico poderse desarrollar como profesional. Desde la academia es fundamental para que esta producción de ingenieros aeronáuticos realmente sea eso, ingenieros que usen su ingenio para poder aprovechar toda esta capacidad instalada que se tiene en el país para desarrollar industria, para hacer industria y para producir partes y suministros que le sirvan no solamente a la versión en Colombia sino en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!